Y así que sí, así que vamos a decirle al primero, al primer boxeador, porque vamos a abrir ya este combate Que suba al ring, Jen, así que por favor, si queremos aquí arriba, ¡Carola! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Carola! Son los momentos más tensos, ¿eh, Ibai? Ahí está, Carola, ya preparado, ya ready, esquina azul para Carola, José Luis Álvarez López, desde Lugo, 25 años, 1'73 Un aplauso, un fuerte aplauso para Carola, por favor, un poco de ruido para el primer boxeador de esta velada ¡Ahí está, Carola agradeciendo al público! ¿Y quién será su rival en el día de hoy? El gran Spursito Un poquito, un poquito de ruido, un poquito de ambiente Y ahora, por favor, quiero que rujáis para dar la bienvenida al escenario a Spursito ¡Ahí está, Carola, no! Y ahora, por favor, quiero que ruido para darle al respecto Una escena y clica de reproducción 7 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 Por las redes, pero no fuimos al garete. Mi competencia es retiro conmigo 24-7. Siempre donde no hay testigo sigo metiendo caliente. Ahí está, en la esquina roja, entrenado por Sándor Martín y Cristóbal Lorente. Martín Miras Spursito, 25 años. Andorrano viviendo en España. Una cosa nunca vista, la verdad. Y ahí está la fecha técnica, Jaime Ugarte, para este primer combate de la noche. Bueno, por muchísima igualdad, como estamos viendo, un poquito más de peso para Spursito. Los dos son diestros. El alcance, que es muy importante en el boxeo, bueno, la edad, evidentemente, los dos en una edad óptima para la práctica de este deporte. Y bueno, vamos a ver, porque yo creo que, según los números, la pelea tiene que ser muy, muy igualada. Madre mía, cómo está el ambiente en Barcelona. Cómo está la gente aquí, todos gritando. Y este combate de Ibai, yo creo que va a ser. Este combate va a estar muy igualado, Ibai. Creo que ambos se han preparado y ambos tienen un valor enorme para subirse hoy al ring. Ahí están los gritos también para Carola. Va a empezar el primer combate de la velada del año dos. Reven… ¿Qué esperas de este primer combate? La charla que tuvimos, ¿de acuerdo? Atentos a mis indicaciones. Vamos a escucharles. Stop, paráis de golpear, box, yo os permito continuar. No quiero golpes detrás de la cabeza, no quiero golpes por debajo de la cintura. Las indicaciones técnicas importantes. Sobre todo, atendiendo a mis indicaciones. Me dais un boxeo limpio y bonito, ¿de acuerdo? Suerte y vamos a hacerlo bien. Ya tuvieron ayer la charla con Salvador, que es el mismo árbitro que el año pasado. Va a sonar la campana. Va a sonar la campana. Jaime Ugarte va a empezar este primer combate, Spursito contra Carola. Tres asaltos a tres minutos. Y empezará... Uno de los combates más esperados de la noche. Porque además, ahora este es el momento en el que está todo el mundo esperando. La tensión acumulada, los golpes en frío. Hay que tener mucho cuidado con esos cruces. Vamos a ver cómo asimilan. ¡Boooh! Sí, estos primeros segundos suelen ser un poco de toma de contacto. Van a estar mirándose, tanteándose. Estamos viéndoles. Creo que van a ser muy rápidos. Ambos son muy deportistas. Ojo que empezamos. De momento, con un inicio bastante lento, los dos boxeadores se quieren medir. Supongo, Jaime, que están midiendo las fuerzas en estos primeros segundos del combate. Eso es. Siempre hay que empezar de esta manera. Se llaman minutos de tanteo. Hay que ver un poco cómo estás, cómo te encuentras, cuáles son tus sensaciones. Romper a sudar. Bien, bien. Los dos, como vemos, al ser diestros, intentan lanzar lo que es el jab de izquierda, el recto de izquierda y buscando luego doblar con la derecha. La guardia de los dos salta y ha comenzado con buen ritmo este primer round. Carola de casco blanco. Espursito, casco rojo para el que lo esté viendo desde casa. De momento, Reven, primero la iniciativa llevándola más Carola, ¿verdad? Se están midiendo las distancias con el jab. Carola buscando. Viendo a qué distancia tiene Espursito. Buscándole uno a dos. ¡Ojo! Ojo, ojo que San Ibas, Bursito, con el crochet. Está el ambiente, Ibai. ¿Cómo está el ambiente en Barcelona? Se escucha de todo, la verdad, por nuestros cacos a lo mismo. Viene la primera de Carola también, Jaime. Parece que está dominando el primer asalto. Sí, la parte que le ha metido un poquito más de presión, tiene más determinación. Ahora contesta. Es un primer round con alternativas. Y Salvador, de momento, sin parar el combate, que ayer nos dijo, Jaime, que si no lo paraba era buena señal. Era que estaba siendo un buen combate. Efectivamente, es que hay igualdad, que es la clave. ¡Hostias! Esto es lo que no veía el año pasado, Reven. Esto es lo que no veía el año pasado, Reven. Se está decorando, Espursito. De momento, muy igualado. Muy técnico. ¡Viene Espursito! ¡Con la ventaja del público! ¡Qué barbaridad juega el intercambio, Reven! ¡Madre mía! Espursito ha escuchado su nombre y ha ido con todo. Se ha motivado, Espursito, con el calor de la afición. De momento, un combate manteniendo la distancia. Muchos jabs de izquierdas. Uno, dos. Manteniendo la distancia, Espursito lo ha intentado acortar. Y el público también anima a Carola. ¡50-50! ¡Qué gran público tenemos hoy aquí en Badalona! Animando a los dos boxeadores. En un primer asalto, Jaime, bastante igualado. Bueno, lo mejor podríamos decir que casi es el público, ¿eh? Absolutamente volcado, tanto con Carola como con Espursito. Eso es lo que nos gusta, Jaime. Que puedan animar a los dos boxeadores en este primer asalto. Casi más de contacto que otra cosa. Donde Espursito, de vez en cuando, Reven tiene arreones ofensivos, ¿eh? Menudo crochet. Está intentando meter Espursito. ¡Se la ha comido Carola! ¡Se han comido dos Carolas, Jaime, parece, ¿no? Menudo nivel le están mostrando, Jaime. Son unos momentos claves ahora. ¡Tiempo! ¡Se saludan! Y Carola van cada uno a la esquina. Ya está Sandor Martín con Espursito. Quizá Reven haciendo lo mejor de lo que muchos esperaban, ¿no? Un combate mucho más igualado de lo que la gente esperaba. Tremenda la entrada que han tenido ambos. Les estoy viendo muy ágiles. Les estoy viendo muy bien, Jaime. Sí, no, no, muy bien. Porque hay que tener en cuenta que tienen que estar muy, muy nerviosos. Es el momento en el que han roto a sudar. Los dos han llegado con buenas manos. Y la pelea está, como decías, un poco Ibai, como igualada. El árbitro no tiene prácticamente que intervenir. Están haciendo acciones deportivas. Dentro de sus posibilidades, obviamente. Pero tienen que estar, de verdad, dominando ahora todas sus sensaciones y sus nervios. ¡Qué pedazo de repeticiones que nos está trayendo Samsung! ¡Ay, se la comía Carola! Y se ha visto claramente. Reven, hay que decir algo. ¡Qué pedazo de realización y de producción! Parece una velada, de verdad. Increíble la calidad con la que estamos viendo el combate. Increíble el nivel que nos están dando. Me está gustando mucho cómo están manteniendo la distancia. ¡Segundo asalto! ¡Segundo asalto! ¡Segundo asalto de esta velada del año 2! ¡Spursito! Ahí veíamos cómo había conectado Reven un par de golpes en la cara de Carola que quizás se está reservando un poco de energía. Esto está estando muy igualado. La gente ha apostado mucho por Carola, pero ahora mismo… Escuchamos a Sándor dando indicaciones a Spursito. Le pide que le dé el jab. ¿Y Jaime? Es que el jab es el reto de izquierda, es el golpe con la izquierda. Y el pasito atrás, con eso se puede ganar un campeonato del mundo. Son momentos, como decimos, en los que a ver quién de los dos se decide a romper un poco las hostilidades. Pero creo que están los dos un poco haciendo más o menos el mismo combate con precaución, con prevención, como tiene que ser. Ahí vemos a los jueces, por cierto, que son los que van a dictaminar la victoria en el día de hoy. Creo que el tiempo… ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Se enzarzaban. Queda un poquito menos de tiempo. No sé si estamos bien con ese 2,20. Quizá queda un poco menos. Pero Reven, salvador. El árbitro no está parando nada la pelea. Ya alguien dijo, si no paró es porque lo estáis haciendo muy bien. Exacto. Dijo, como vea un combate desigualado, un combate que está totalmente decantado, que está siendo una sangría, lo voy a parar. Les está dejando seguir todo el rato. El combate está muy igualado. Se están midiendo. Se están mirando más Spursito a buscar un poco la pelea. Un ambiente brutal, Reven. Prácticamente ni te escucho con todo lo que estamos escuchando. ¡Ha conectado! ¡Ha conectado otra vez Jaime Spursito! Sí, sí, se ha llegado. Que cada vez se ve más confiante. Aunque se queja un poquito del golpe atrás, de ese golpe… Golpe atrás que no se puede realizar. No se puede. No, es el rabbit punch, el golpe de conejo que está terminantemente prohibido. Es un golpe que te desestabiliza sin ser un golpe claro. No es un golpe frontal. Quizás se están olvidando por ponerles una… De tirar golpes al cuerpo. La gente que anima a Carola porque lo está viendo sufrir. ¡Qué pedazo de público que estamos teniendo, Reven! Impresionante. Que anima quizá al que peor ve en ese momento, ¿no? Sí. Estamos viendo el público muy caliente. Pero en cualquier cosa, chicos, está la pelea muy seria. Bueno, no… Están muy serios. Eso es. No quieren cometer errores y eso está bien. Solo que va a haber un momento. Ahí está Carola con ese ataque que logra un poquito desestabilizar a Spursito. Y yo creo que ese tipo de acciones puede que al final decanten un poquito la balanza por el que hace esas acciones. Dice Carola que no. Le ha vuelto a dar. Reven, ¿cómo ves a Carola a nivel de cardio? A Carola le veo más cansado que a Spursito ahora mismo. A Spursito le estoy viendo muy bien con el jab de izquierda. Le está acertando todo el rato. Le consigue dar. Y recordemos que eso a la hora de puntuar, Reven, puede ser clave para los jueces porque está conectando mucho con la cara de Carola. La efectividad es muy importante. Un detalle técnico, chicos. Un detalle técnico. Les falta un poquito lo que se llama entrar en la distancia. Están un poquito lejos y ahora es cuando cuando se tocan una vez se separan. Entonces, ahí hay el que logra impactar si es capaz de darse un pasito al frente puede tener mucho ganado. Por cierto, amigos, no es dos, pero son tres minutos cada asalto. Vemos las repeticiones. ¿Cómo había conectado también Carola, por cierto? Sí. También está conectando Carola a Jaime Ugarte. ¿Quién crees que ha ganado este segundo asalto? Es un asalto tremendamente parejo. Quizás Carola ha habido un momento como ahora, pero aunque no ha llegado con absoluta claridad, ahí también se queja, pero yo creo que también a veces los cascos... ¡Bum! Ahí, 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 eso sí. Ahí se ha quejado, Spursito, ¿verdad? Sí, pero porque ese golpe es antirreglamentario. Sí, lo explicaba ya El Salvador, que no pueden ir a la zona a la parte trasera de la cabeza. Este momento ha sido un momento muy intenso. Carola lo ha puesto contra las cuerdas, pero rápidamente Spursito, con un buen paso lateral, ha conseguido salir. Carola, le estoy viendo con muchas ganas de sangre. Segundos, fuera. Necesita Reven tener cardio, tener aire Carola para ir a por Spursito en el tercer asalto. Y llega el momento de la verdad, eh. Aquí se acaba el combate. Seis minutos de boxeo, que ahora serán nueve. Carola está viendo en Spursito. Reven, un rival muy digno. Un fuerte aplauso para el tercer. Pensaba que iba a estar mucho más decantado. Y no tengo ni idea de quién está ganando. Lo estoy viendo muy igualado. Me encanta, como siempre, en el noble arte del pugilismo. Último asalto, abrazo de los dos deportistas que están compitiendo, pero con nobleza. A ver, el que pueda ganar este round, es posible que se pueda llevar el combate. Ahora la gente va con Spursito. De momento, Jaime, muy buen ambiente. Mucha deportividad también entre los dos boxeadores que ya llegan a los últimos tres minutos. Espectacular. Han entrenado durante Mese Reven para estos últimos minutos. Vamos a ver. Quien se lleve este asalto va a ser el ganador del combate, porque hasta ahora han estado muy igualados. Vemos aquí. Se buscan. Va a llegar, va a llegar. Está intentando, Spursito, pasar un poco esa línea defensiva que tiene Carola, pero le está costando. Le está costando mucho. Tiene en Jaime mucha distancia, ¿verdad? Y luego Carola le pone, se dice que le pone el jab de izquierda, ese recto de izquierda y lo frena. Y por ahí puede cimentarse el triunfo de Carola. Vamos a ver, dos minutos, Reven. ¿Crees que Carola debe ir al ataque? De momento lo ves bien para este tercer asalto. Creo que tiene que recibir a Spursito y una vez de Spursito entre, es el momento de contraatacarle. Están manteniendo muy bien la distancia. A Spursito le entra con el jab. Ahí lo está buscando, le está intentando dar con el crochet. Reven, Spursito, y esta es una de las características fundamentales, le falta un poquito la combinación. Tira golpes aislados. También Carola, pero Carola está tirando un poquito más que Spursito, aunque insisto. Se le ve, Jaime, muy cansado a Carola. En la imagen que hemos tenido, se le veía a Carola, muy cansado. La gente anima a Spursito, que también está cansado. Creo que Carola miraba el tiempo, Reven. Buena izquierda ahora. Se ha seguido conectar. Bueno, repite. Está olvidando muy bien el jab de izquierda, ese Spursito, Jaime. Muy bueno, dos jab de izquierda, que se repite con un tercero menos efectivo ahora. Pero por lo menos no ha dejado que Carola, que venía un poquito a la alza, no le ha dejado que le pasase por encima. Muy bien ahora Carola. En esa esquiva le ha visto venir. ¿Os habéis fijado la importancia del paso atrás? Le ha dejado golpeando un poco aquí al aire de Badalona. Un minuto, Sándor. Le dice Sándor Martínez Spursito. Claro, para que apriete. Sabe que Carola ahora le puede apretar. Son las últimas segundas. Viene Carola también con todo. No está parando nada el combate, Salvador, que de momento Reven me dé una pelea muy limpia. Tienen que apretar. Quedan estos últimos 40 segundos y estos pueden determinar quién será el ganador del combate, porque hasta ahora están muy igualados. Reven no resta puntos. La cuenta regresiva. Todos los asaltos son 10 o 9. Así se va a decidir el combate. Tiene la última franca final. Va Carola. Intentándolo Jaime Ugarte con todo lo que tiene. Carola ahí ha metido una buena combinación. En medio sonreía. Spursito, algo que quiere decir. Que le llega el AYT. Pero muy valiente. Intenta también acortar las distancias. Lo que pasa es que ahí, como no hay espacio… Final del combate. Bueno, final. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Este primer combate de la velada del año. Spursito contra Carola. Reven, ¿quién crees que se lo ha llevado? No lo tengo claro, eh. No lo tengo claro. Les he visto muy igualados. Muy igualados, eh. Si tuviese que apostar por uno, creo que podrías apostar por Spursito. Spursito lo está celebrando. Spursito lo está celebrando. Yo creo que más solo por el orgullo de haber hecho un buen combate, más que por la victoria. Pero qué oro. Al menos Jaime está muy orgulloso. Es para estarlo del combate que ha hecho. Es para estarlo, porque los nueve minutos han sido intensos. Ha habido intercambios de golpes. No se han terminado de llegar en combinaciones, que es lo que suele definir la victoria. No un golpe aislado, pero los dos han estado bastante bien. Muy igualada. Una pelea tremendamente igualada que se tiene que definir por detalles que los jueces valoran. Por ejemplo, esa izquierda que estaba viendo el público. Bueno, pues te frena. ¡Qué bien, Karola! Claro, es una izquierda perfecta. Frena tu ataque. Entonces, ahí los jueces valoran esto. Aunque yo te digo de verdad que la pelea es tremendamente igualada. Qué pedazo de repeticiones que estamos viendo también por parte de Samsung. Parece, Reven, esto una velada de otro lugar probablemente. Perdón, mejor que Las Vegas. Mejor que Las Vegas esto. La gente ovación a Spursito, también a Karola. A los dos, sí. Yo, Reven, no sé quién ha ganado. Lo veo totalmente 50-50. Por momentos, me parecía a Karola, pero también creo que ha habido momentos de Spursito. Les he visto muy igualados. Eso es. He visto un estilo de boxeo muy parecido. Ambos manteniendo la distancia, priorizando el jab de izquierdas, intentando no entrar en el juego del enemigo. Pues lo tendrá Reven que decidir. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el veredicto. ¿Quién es el ganador de este primer combate en la velada del año 2? ¿Qué han decidido los jueces? Están haciendo, me imagino, ahora las… El último recuento. Tres jueces profesionales que deciden quién ha sido mejor durante estos tres minutos de los tres asaltos. Sube Cristinini con el título de la velada del año. También, Gene Ranz, que hemos hecho Reven el título personalizado. Para decidir, Jaime, quién ha ganado en una pelea muy igualada. Ambos pueden estar orgullosos del peleón que han hecho. Ambos lo han hecho muy bien, pero solo uno puede ganar, Ibai. ¿Quién lo hará? Cristinini. Dime, dime. ¿Tenemos ya ganador? Tenemos ganador, Ibai. Tenemos ganador. Es que más pillaki con el cinturón, las tarjetas, con todo. Parezco un pulpo ya con tantas cosas. O sea que según me dice Gene, hay ganador, ¿no? Tenemos ganador, Gene. Solo lo sabéis vosotras. Sí. Vamos a verlo. El ganador. Por decisión unánime de los jueces. El ganador. Estoy muy tenso. Espera, espera, Gene. Espera. No, Cristina. Venga, venga. Cristina, no hagas esto. Decisión unánime. 3-0. Vale, perdón, ya. 3-0. No quita que esté muy igualado. Efectivamente, no tiene que ver. Perdona, Cristinini. ¿Qué nos decías? El ganador. En la esquina. Roja. ¡Spursito! ¡Spursito se lo lleva! ¿Cómo es Spursito? ¡Spursito se lo lleva! Para muchos la gran sorpresa. No me lo puedo creer. Se pone a llorar Spursito. Muy pocos confiaban en él. Se ha subido al ring y se lo lleva Jaime Ugarte. Con la decisión de los jueces. ¿Cómo lo han visto? Ha dicho muy bien Reven. Se ha puesto la clave. Que haya decisión unánime no quiere decir que haya ganado de calle. Para nada. Porque por pequeñísimos detalles, los jueces han decidido… Quizás los golpes han valorado. Los golpes un poquito más claros por parte de Spursito. Pero la verdad es que ha sido un combate tremendamente igualado. Yo creo que tienen que estar exhaustos, eh. La realidad es que era muy complicado decidir quién ganaba el combate. Lo han decidido Reven, gente que sabe muchísimo más que nosotros. Profesionales. Profesionales que han estado como jueces en otros combates. Y la alegría, qué, fijaros. La alegría brutal de Spursito. Y sus colegas, ahí. Pero también desde aquí me gustaría un aplauso y unas palabras también para Carola. ¡Qué pedazo de combate de Carola! ¡Qué cariño le tenemos! ¡Qué bien lo ha hecho Reven también! Que ha podido ganar la pelea perfectamente. Muy bien. Han estado en un combate muy igualado. Podría haber ganado cualquiera. Creo que lo dicho, tenían un estilo muy parecido. Y Reven… Y ambos se deberían sentir muy orgullosos. Queridos amigos, esto es el boxeo. El abrazo final. Los dos deportistas que están competiendo. ¡Qué imagen tan bonita! Esto es este deporte. Es el noble arte del pugilismo. Han entrado, se han pegado, han boxeado.